Cacha, guarda tu espalda Yo no te voy a decir nada Ahí Nico, dale, ahí Bueno Diego, piso Tranquilo Nico, tenela, tenela Ojo, no te acuerdes con el zoom Con el zoom lejos Y vuelve Háblense, háblense Tranquilo, tranquilo, dale Me bajá la cabeza, mirá uno de uno de uno tranquilo Relajáte, que esta fue vaciado el mundo y nada Bueno Luki Sigue Luki Sigue Tranquilo, pechalo un metro, dale un metro Nico, Nico, no vayas tanto Arco, arco Está bien, está bien Dale ¡Pero ahí! ¡La espalda Diego! ¡La espalda míralo! Perfecto, bien, si si, lo regaló el segundo No vayas tanto, yo que la sección la da a Niko 2. Ven, hey, tomá que está en trastucio. Acercá la jugada, Niko 3. Venga, Gato. Gato, el día mío. Ahí hay tanto. Médico. Pedila, pedila, Gacha, pedila. Pedila. Acerca hasta jugar. Acerca hasta jugar, eso. Ahí va. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, Luki, está bien. Me voy a parar. Bajo, arriba, arriba. No lo bajo. No le está. Bien, ahí. Ojo, no se le vaya. Eso, Luki. Atácalo. Arco, Niko. Arco, Gacha. Bueno. Venía re bien y lo tiraste para atrás. Era un toque para adelante y estaba re bien. Mira. Mirá que esto se lo habían bajado a Moncho. Así que... Impresionado a Moncho. No, ahí se no es, por el saldo lateral, ya se trata. No te vas a hallar con la punta. Pero me confundiste cuando me dijiste que no era ahí. Atala ahí, tranquilo. Dale. ¿Estamos bien? Ahí se. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fex! ¡Te va uno! ¡Diego! ¡Cambien la marca! ¡Está sobrando vos! Tomámoslo. No, déjame, déjame. ¿Eh? Háblenselo atrás. ¡Háblense! ¡Mira el costado! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! ¡Bien! ¡Bien! ¡Feo! ¡Te acabe de acá! ¡Es Recayos! Senhor. ¡M Jessen blanco, Beato! Leon Daniel... ¡Ali, para Aleloco. Fotó este punto. Ahí, Lucas, tranquilo, acá, suelto, vení, se lo haceré. Cacha, toma uno, Diego. Háblense. A este, a este, a uno a este. El segundo, Diego. Voy a uno. Diego. Diego. Ahí, tres. Se va a cerrar. Procedí la pelota, güey. Nunca pierdo la pelota, güey. Bien, bien. Re mejor del otro partido. ¿Sí? Sí, sí, recondra mejor. Algo más antes tenías el miedito ese de agarrar la cámara y ya se te filmó. Tranquilo, Luki, tranquilo. Tanto toma el que va y vos tomás la camiseta. Ahí está. Este es Sato, soltalo vos, soltalo. Vos a agarrarlo afuera. Eso, y va. Atacalo, atacalo, Nico, atacalo. Bueno. Ay, estaba bien, estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Me deshaciendo, hermano. No, 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 no. Eh, yo te amo. Ay, no, no, no. Se acerque y yo te protequé. No. No, no, no. ¡No, señor! ¡Santo, agarra que es Diego! ¡Santo, buena la espalda! ¡Ahí Diego, ahí toma la voz, dale! ¡Bueno! ¡Uno! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, Lulo! ¡Bien, bien! Me seguiste re bien, bien. ¿Vos sí? Sí, 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 sí. Un poquito más de imagen. Tranquilo, Lulito. Tranquilo. ¡Elajate! ¡Ahí, Nico, parado, parado! ¡Allá, Diego! ¡Soltalo, Diego! ¡Ahí! 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 Cuando te toca el medio, tienes que prestar atención acá donde pisás. Pues te engancha y te retira de uno. Diego! ¡Estamos bien abajo! ¡Háblense! ¡Porque pasa uno por afuera! ¡Ven, ven, ven! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuera, Nico! ¡Fuera! Venga! ¡Venga, vamos, en muero! Eh. Sí, estamos bien metiados en el medio, pero bueno. ¡Taino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera, un metro, cachita! ¡Bien, Nico! ¡Derecho, d-de-de-de-de-de-de. ¡Bueno, cachas! ¡Bien, por ahí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vale, dale, dale, sale! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Lukas, dale, que estás bien! ¿Estás muy bien, dale? ¿Estás piqueando de la tanda? ¡Vamos, Lleguen! Estoy cómodo. ¡Bien! ¡Vamos! Se agató un poco. Si? Bueno, que buena. Si, si, si. Muy bien. Oh, no me lo puso. No, no es una me lo puso. Es una lucha rara que me lo puso. Una vez se me para un mosquito y lo vas a ver a traer de cerca. La otra ya. Eso. Aunque vaya pasando cerca, si no filmas, guardala. Dale, 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 dale. Agarra bien, eso. Al principio agarra bien. Si, pero es que me estaba... No se que me pico algo, me parece. Agarra. Cuando estés firme ahí, de esos, ahí ya te vas a poder ir al cansería. Bien. Bien. Bien, allá. Un poquito más allá. Es ahí. Todo está salgando. Bien. Agarra, salgando. Se sube un poco, pero también. Si. Un poco con eso. Un poco con eso. Un poco con eso. Que me amando mucho y tengo que dejarle un toque. Pero yo no sé... Bueno, nada. Acordate de lo que te dije. Si vos sentís que... Si vos sabés que con tanta fuerza así de los toques... Si. Alejas tanto, manejate con eso. Que vos sabés que al toque, son dos toques y sabés cuánto alejas con eso. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí. Bras. Perfecto. Ahí. ¿Viste? Viste que no tocaste el zoom, fue apenas, lo acercaste y dejaste correr tranqui ahí, viste, es prestar atención a esos detalles, tipo, aparte es memoria, porque vos sabés que con dos toquecitos es hasta ahí, y si no sabés que con esa distancia se va a ver muy bien igual, entonces ni tocas. No siempre es necesario seguir la pelota cuando va por arriba, porque si no te quedas lejos, ya cuando alejás, bajó rápido, y vos ya estás re lejos, y hasta que te acerques así, no te vas a querer acercar de golpe. Y te pueden quedar lejos, ojo con eso también, no siempre es necesario, tratá de hacerle los saques de arco, o eso, con los tiros libres no tanto. Bien, me va, dale. Bien, bien. ¿Estás cómoda? ¿Estás bien ahí? Sí. No estás engordada. Gracias. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ahí, ahí, Luque, ahí! ¡Tiene que pasar! ¡Parado! ¡Parado! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Sale, sale, carajo, sale! ¡Mirá, mira la pelota, Nico! ¡Tiene la pelota! Están desenfocando Si Está solito Tranquilo Tranquilo Están desenfocando Ordenate Cacha Solo 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 Buena Buena La pelota en el medio Eso Arca un poco Ahí Acá no podemos apoyar Dale Bien Santo Atacalo Luqui Arco Sele falta Gatilla Luqui Gatilla ahí Dale Hacemos un trago Pero no hay cosa Si es acá bueno No sé Diego Diego juega Buena bola Ahí Peinada Cuatro ¡Guatro! ¡Guar! 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 ¡Répey largo, mi amigo! ¿Algo con unico afuera? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, 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 ahí. Está bien, ahorita. Sí, ahí, ahí. Parado, parado. Parado. Ahí, bien, viejo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ojo, porque vos te vas más atrás. Hacé esto. Guardá la cámara, guardá. Guardá la cámara. Guardá la cámara. Bueno, bueno, bueno. ¡Alco! Si vos te corres para atrás, lo mismo que nada. ¡Bueno, Diego! ¡Bueno! ¡Bueno! Y te podés golpear la cara, o te podés golpear la cámara. ¡Venga, Braia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Í, viejo, vieleral. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guida, cacha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guida! ¡Se está viendo a NOON! ¡Vámonos! ¡Cuidado, Nico! ¡Cuidado, Loco! ¡Loco! ¡Bueno, está bien, está bien! ¡Está bien, Lupi! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguino, Loco! ¡Seguino! ¡Parado! ¡Eso! ¡Atacalo, Loco! ¡Atacalo! ¡Azacalo! ¡Azacalo! ¡Ven, ven, ven! ¡Avienzo! ¡Ven, ven, ven! ¡Avienzo! ¡Ven, ven, ven! ¡Azacalo! ¡Ahí, vien! ¡Seguido! ¡Ven, ven! ¡Nada, señor! ¡1! ¡Bien! Bien, bien. Ahí, dale, ¡Jalote! ¿Cuál es el 6? ¡1! No, yo corto nada. ¿Querías tener la amigas? No. ¿Qué genia que sos? No, yo corto nada. ¿Sabes qué? ¿Y, Hernán? Tranquilo. Tranquilo. Allá como que se cayó uno, ¿no? Pareció. No se levantó más. ¿Ah, sí? No, no se levantó. ¡Ahí, dale, dale! Pero no pude ver si puedo seguir o no. Hoy la dos laburo. Hoy seguí laburo, sí. ¿Cuántos? ¡Ahí sí! ¡Fra, atrás! ¡Ni! ¡Ni! ¡Velice! ¡W ocean! ¡Bien! ¡Y de la Marilla te pilló pena, Ale! 5 latinas atadas, es terrible todos los partidos es igual nada mas que es medio bocón si, cuando la pierdo, cuando vas perdiendo te llora toda encima te la pinza, te re cancherea viste como la pisa bueno, quiere seguir? o si? si? bien ah, dura partida no? si, quiere seguir a partida si, quiere seguir a partida vos estas re contentas de estar a saludo no, 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 no no, no aparte se ve mas interesante el partido y porque esta buena? claro si, si igual vas a ver que va a venir uno y te va a preguntar cuanto van y no vas a saber cuanto van pero vas a estar re metida en el partido si, seguro que si no, no no, no 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 Solo, solo, solo Que se vea bien que va a sacar el lateral No, pero no hay bien Solo, 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 solo Solo, 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 solo Si, amigo Si, si, si Enganchas bien, mira el zoom Bien ahí, lo filmaste re bien Si, 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 quedo re bien Si, me voy a re mostrar a Moncho este partido Si, me va un toque el zoom Si, si, vos me filmas Pasá tranqui, pasá tranqui Si, me filmas tres, pasas así Le digo a Moncho que ya te largues Demostrame Mañana no voy a poder venir Tranqui, igual es re bien para el Estar filmando el primer partido El segundo partido El segundo partido Con el medio a Frey bien Bien El segundo partido 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 Et Mediterranean Fortale Forro piscinado perdón No, no yo perdón ¿Ves que era re molesto estar así entre tan pocos lugares? Ah ¿Dónde era? ¿Eh? ¿Jobras? ¿Jobras, allá en el suelo de Bertador? ¿Dónde eran las canchas? Era un local, perdón ¿Ves que era? ¿No? ¿No? ¿Ves? 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 ¿No? ¿No? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ahí es? ¿No? 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 ¿Que es el suelo como yo? ¿Vas? ¿Y si? ¿Vas? Te va a convenir atarte el pelo cuando filmes Te va a convenir atarte el pelo cuando filmes Bien Bien ¿Por qué? Y para que no te esté molestando la cara ni nada para ser viento No, ser viento sí, olvidate Igual me voy a traer la gorrita Bueno Guata tuyo Nico, guata tuyo ¡Aaah! Esta se venga el culo ¡Sale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale a la jugada, loco! ¡Vamos a Xhaka! ¡Arco, Xhaka! ¡Oh! Bien Bien Acá Ahí Ok Que va solito allá atrás Bien 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 ¡Uff! ¡Sí! 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 Pensé que me van a cansar más las piernas, ¿sabes? No, las piernas no puedo... Todas las piernas Después sí, pero... Así vas a caminar ¡Ay! Sentí dos macetas en la pierna ¿Eso sentí vos? Sí Ahora sí, un... Un... Coso de cemento acá Jejeje ¡Eso es pesado de inicio! Tengo unos 40 kilos cada pierna Unos 40 kilos cada pierna ¡Bien! 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 Te pasa, te pasa Ahí va Lo voy a irte para donde vos quieras Vos me decís Solo, Santi, solo Te voy a irte Dale Bueno Llegaste, buenísimo Me ayuda al medio Me ayuda al medio Cuidado Ahí, que no pasa ahí Eso, gacha ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? Pero si hay mejor Rato ¡Hala! ¡Ah! Es muy malo. No sé. No sé. ¿Qué? Bueno, entonces. ¡Sale! 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 ¡El uno! ¡El punto! ¡El punto! ¡El deir summono! ¡El deir summono! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No vayas a un partido con seis minutos de filmación porque lo perdiste. Claro. Por eso nos damos tiempo aquí. El salir, borrarlo... Toto, tío. ¡El pastor, Tommy! ¡Claro! ¡Dale, saca el un poco! ¡Dale, dale! Hay que irse a entrar. ¡Ahí, Nico! ¡Dale! ¡Uno, deje arriba! ¡Uno, con los dos! ¡Claro, con los dos! ¡Claro, con los dos! ¡Claro! ¡Bien, lo hago! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo estás? Sí, sí, pero no. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, vamos! ¡Bien! Agarra con la dos manos yo, no sé que el perro te molesta, pero agarra con la dos manos. Vangatela. Si pasa acá. Que la de acá, acá, acá. Vuelve, vuelve, vuelve. ¡Lo mío! ¡Eh! 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 ¡Sácamelo, ¡sácamelo! ¡Sácamelo! ¡Aaah! Ojo con esos zumos que nos sacaste. Sí. ¡Ay! Me quedo tan bello. ¡Está para adelante, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Falta señor! ¡Falta! 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 ¡No! 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 ¡Falta! ¿Está enfriado? No, me aburro. ¿Viste que te aburro cuando estás parado al lado de ahí esperando algo? No, es que es por primera vez no sé qué hacer acá, tipo. Y no te hablan... ¡Venga, Lulo! Alarrito, sacando amarilla también. Vale. No sé que vaya. ¡Oye! ¿Cuánto queda? ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no sé qué vas a tener. ¡Oye! 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 ¡Vale! ¡Cati! ¡Bien! 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 ¡Fía ahí, Stan! ¡Un bajo. ¡Fía abajo, abajo! ¡Fía abajo! ¡Fía abajo! ¡Fía abajo! ¡Fía abajo! ¡Fíay ahí! No se preocupe el otro ¡Ojo! ¡Mentaje, Mico! ¡Mentaje, Mico! ¡Mentaje, Mico! ¡Mentaje! ¡Hum, esta vez! ¡Hum, esta vez, hum! ¡Mentaje, espere! ! ¡Vamos! 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 Me movió la muela Yo no lo tenía filmada, si no sabés qué Ah, pero está ahí filmada ¡Vamos! 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 ¿Lo agarraste esa? ¿Cuál? ¿Al culotazo? ¿Allá? Sí Sí, creo que vamos a empezar Esto es lo que se hacen de buscas Se hacen tablitas, así Y todo a 50 Se desaguarda de este y lo buscamos ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! A ver, a ver, a ver sí ¡Va! 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 ¡Vanís! Tranquilo, Luqui. Luqui, vanís, vanís. Vanís, vanís, vanís. ¡Aquí estábamos las pandas! ¡Vanís, vaní, la muerte! ¡Aquí estábamos los�as! ¡Eguí, mirá! ¡Totá te recibió el juego! Salto, salto. 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 Salto, salto.